No puedo mentir, me hiciste olvidar el pasado Y cuando estoy contigo no lo puedo evitar Es una tentación que viene desde el pasado Y aunque nos dejamos nos volvemos a gustar Siempre pensándote, imaginándote Que no ocupamos testigos Siempre que te tengo en cuatro y dándote Siempre pensándote, imaginándote Que no ocupamos testigos Siempre que te tengo en cuatro y dándote Le gusta mi cama, me llama, le llega y me dice Me muero por devorarte Prendemos, fumamos, bebemos, bien rico lo hacemos Y yo no dejo de desearte Le gusta mi cama, me llama, le llevo y me dice Me muero por devorarte Prendemos, fumamos, bebemos, bien rico lo hacemos Acércate poco a poco Tú estás dura completa, mami, tú me vuelves loco No sales de mi cabeza Acércate poco a poco Tú estás dura completa, mami, tú me vuelves loco No sales de mi cabeza Siempre pensándote, imaginándote Que no ocupamos testigos Siempre que te tengo en cuatro y dándote Siempre pensándote, imaginándote Que no ocupamos testigos Siempre que te tengo en cuatro y dándote Acércate poco a poco Tú estás dura completa, mami, tú me vuelves loco No sales de mi cabeza Acércate poco a poco Tú estás dura completa, mami, tú me vuelves loco No sales de mi cabeza Migo, tú me vuelves loco Yo estoy esperando a mí De Nene pa' las nenas N7 Music Me sigue de España, baby